Esta semana y la que viene, dicen las estadísticas, son las semanas de la temporada en las que más chiles en nogada se preparan. Vamos a conocer esta tarde algunos datos curiosos sobre este barroco platillo. Degustar un exquisito chile en nogada es la experiencia culinaria más esperada por los poblanos año tras año. Su peculiar combinación de sabores y sus tradicionales colores patrios envuelve curiosidades que lo convierten en un enigmático platillo de la cocina mexicana. Quizá alguna vez se ha preguntado por qué la temporada de chiles en nogada se reduce exclusivamente a los meses de julio, agosto y septiembre. La respuesta gira en torno a la materia prima que le da vida y se produce en la Sierra Nevada del estado de Puebla. No es una fruta grande, ¿por qué? Porque es una fruta criolla. Por ejemplo, la manzana, el durazno, la pera y la nuez, nada más se da de julio, agosto a septiembre. El chile polvano nos proporciona lo que es San Martín, la granada nos proporciona Tlisco. La degustación de nuestros chiles en nogada, por eso se hacía el 28 de agosto, es cuando la fruta está en su pleno auge, sus sabores, sus texturas, sus colores, los chiles. En los orígenes del chile en nogada durante el siglo XIX, ingredientes como la nuez eran traídos a Puebla desde el viejo continente. Todos y cada uno de los productos requeridos eran comercializados solo en el antiguo tianguis de la ciudad, hoy transformado en la Fuente de los Leones, ubicada en 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. Aquí se comercializaba hasta productos que iban a Europa y productos que venían de Europa a la parte de la ciudad. La propia gente que cocinaba, pues los escogía, los tocaba, los veía, se enamoraba de ellos, esa es la parte fundamental. Como ven Poblano, este platillo no es ajeno a ser motivo de picardías o travesuras. Hay quienes cuentan que basta con servirlo sin quitar las venas al chile para hacerle pasar un momento difícil y embarazoso a cualquiera de sus comensales. El que la estaba comiendo se tenía que aguantar porque veía que a los demás no les pasaba nada, entonces te entra un poco el orgullo, pero por dentro te estás quemando. El contraste de sus sabores históricamente ha sido objeto de halagos por los paladares más exigentes de todo el mundo. Sin embargo, el nombre de la Reina Isabel II de España ha quedado en el anecdotario por ser una de las pocas personalidades que han despreciado este platillo. Es muy respetable que hay personas que digan que no les agrada el chileno, pero eso es un pecado, ¿no? Creo que los únicos que son, es aceptable, es el que no le gusta la combinación de lo dulce, lo salado y lo picoso, que es lo que le caracteriza a lo que es un platillo barroco por excelencia y el más majestuoso que tenemos en todo nuestro país y en el mundo. A diferencia de otros platillos, cada temporada los poblanos contabilizan cuántos chiles degustan sin importar la cantidad. Mientras más se prueben, el orgullo suele ser mayor. Si bien saborear un chile en hogada resulta una costumbre de los poblanos, prepararlo en familia significa toda una tradición. Por eso en Puebla el dicho famoso, ¿Cuáles son los mejores chiles en hogada de la ciudad? Pues los que haces en tu casa, porque es la participación de todos. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. ¿Y usted cuántos chiles en hogada lleva en esta temporada? La semana entrante será la semana dedicada a San Agustín y justamente es la semana del año en la que más chiles en hogada se estarán preparando.